Si me vio Chale Bueno entonces me quedé con que Espero que no me encuentre Si no pues ya me vale madre Así me encuentre No te tengo miedo alien No te tengo miedo Donde puta madre esta Eso que busco hace rato O eso que encontré hace rato Apurate cabrona Si no hay puto alien te va a encontrar Y ya valió madre todo esto No mames puto alien No mames Atrás de mi ¿Qué pedo? Soy Lingard Oficial superior de enfermería Estación Sebastopol Quiero 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 que quede constancia De que De que he sufrido coacciones En lo referente ¿Qué? 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 El jefe de operaciones De Sigson Él realizó ciertas amenazas Contra mi carrera y mi acreditación Contra mi carrera y mi acreditación Quiero que quede Constancia Constancia Sabe Dios Que necesitaba ayuda No sé qué tipo de parásito Era el que la había infestado Pero le había plantado algo dentro Siento mucho Jamás pensé que ocurriría lo que ocurrió Que miedo Uy Hola No Mamis Oh No 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 Gracias.